Bienvenidos y bienvenidas. En este tutorial veremos cómo utilizar y acceder a los portales de libros electrónicos. Los portales de libros electrónicos son herramientas de archivo y consulta de una amplia variedad de títulos de publicaciones monográficas, de uno o varios editores, sujetos a compra o suscripción. Para empezar a utilizarlos entramos en UpoVirtual desde la página de la universidad. Hacemos clic en UpoVirtual y cuando se despliegue la pestaña seleccionamos Eureka. Una vez estemos dentro de Eureka pinchamos en bases de datos A a Z. En la biblioteca Great ofrecemos acceso a las bases de datos más importantes para todas las materias impartidas en la universidad. En el índice general seleccionamos el desplegable Todos los tipos de bases de datos y luego hacemos clic en Portal de libros electrónicos. Una vez allí se nos muestra un listado con los portales seleccionados y accesibles desde la propia biblioteca, con una breve descripción de cada uno y el enlace al mismo. Dentro de nuestros resultados podemos seguir buscando por índice alfabético. Pinchamos en la letra en la que queramos buscar y seleccionamos el portal de libros electrónicos que queremos consultar. En este caso utilizaremos como ejemplo ebook central. Pinchamos en el enlace de ebook central y nos redirigirá a la página del portal, en donde suele aparecer la barra de búsqueda sencilla junto con otras opciones como la búsqueda avanzada. Algunas plataformas agrupan los libros por área temática. Este es el caso de eLibro, que es una plataforma multidisciplinar con más de 20.000 libros de más de 150 editoriales y prensas universitarias líderes del mundo. Podemos buscar por palabra clave. Introducimos el término de búsqueda que queremos emplear, en este caso biology, y pinchamos en buscar. Aparecerá una lista con los resultados relacionados con el término de búsqueda que hemos introducido. Podremos añadir filtros para que esos resultados sean más precisos. Seleccionaremos ahora el resultado que nos interese. En cada uno de los resultados nos aparece una información general del libro, con las distintas formas de visualización, entre otras opciones que facilita la propia herramienta. Y así es como se accede a los portales de libros electrónicos desde la página de la biblioteca. Toma nota, deberás introducir tu usuario y contraseña para acceder a los recursos electrónicos desde fuera del campus. Para terminar, recordemos cómo hemos accedido al portal de libros electrónicos. ¡Enhorabuena! Ya puedes aplicar esta nueva herramienta a tu investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!